Música Cosante bailando, sí señor, los hermanos Carreón Ay, anoche se amanece, vermelá, ay, dando vueltas como el río, vermelá Ay, dando vueltas como el viento, vermelá, ay, ese ha sido mi destino, vermelá Ay, dando vueltas como el viento, vermelá, ay, ese ha sido mi destino, vermelá ¡Qué bonito, qué bonito! Ay, dando vueltas como el viento, vermelá, ay, que a mí no dejas en casa, vermelá Ay, que a las buenas caras malas, vermelá, ay, ese ha sido mi destino, vermelá Ay, ha de pasar mucho tiempo, vermelá, ay, pero no iré a buscarme, vermelá Ay, moriré de sentimiento, vermelá, ay, pero no iré a buscarme, vermelá Ay, moriré de sentimiento, vermelá, ay, pero no iré a buscarme, vermelá ¡Otra bolita, compadre! ¡Hola! ¡Ya, señor! Desde Saraguro, los hermanos Carrión ¡Claro! ¡Increíble, la lloró! ¡Hola! ¡Habla, compadre, habla, todo lo que sea! ¡Achusaki! ¡Alza un poquito la manito, alza la manito! ¡Sí, señor! ¡Ózalo! ¡Echa el rejito como suena! ¡Ay, madre, que en el cielo estás, en el vermelá! ¡Ay, que en el cielo estás, en el vermelá! ¡Ay, madre, que en el cielo estás, en el vermelá! ¡Ay, que en el cielo estás, en el vermelá! ¡Ay, recuerda, tienes un hijo, en el vermelá! ¡Ay, abandonado en el mundo, en el vermelá! ¡Ay, recuerda, tienes un hijo, en el vermelá! ¡Ay, abandonado en el mundo, en el vermelá! Másame compadre y para ti, grata traicionera Ay, diga que yo me muera, verbená Ay, echarás mi palpación, verbená Ay, besarás mi palpación, verbená Ay, por amor o compasión, verbená Ay, ábreme el pecho y repito, verbená Ay, este último rincón, verbená Ay, verás que a ti solita, verbená Ay, te llevo en mi corazón, verbená Ay, verás que a ti solita, verbená Ay, te llevo en mi corazón, verbená Ay, ábreme el pecho y repito, verbená Ay, este último rincón, verbená Ay, verás que a ti solita, verbená Ay, te llevo en mi corazón, verbená Ay, verás que a ti solita, verbená Ay, te llevo en mi corazón, verbená Qué bonito, qué bonito Los hermanos Carrión Gracias amigas y amigos, desde Zaraguro estamos acá saludando a nuestro público Esperamos que sigan la página, estamos acá también con Johnny, el soñador El hombre duro que fabrica instrumentos musicales, acá tenemos el rondador ¿Qué más tenemos? La quena, mire acá Todos quienes desean adquirir uno de esos instrumentos Pueden comunicarse acá con nuestro querido amigo Johnny Ibujés Al 098-0012-046 ¿Quién desea un instrumento? Una zampoña, mire qué belleza Desde Zaraguro acá también con nuestro compañero El requintista Javier Chocolate Un saludo para todos los seguidores, los hermanos Carrión Es un gusto por acá estar con estos grandes frutistas, ¿no? Así es, así es Claro que sí, saludos cariñosos igualmente para la página Hermanos Carrión Ecuador Puedes seguir también y compartir estos lindos videos Desde Zaraguro, la tierra hermosa Nos despedimos con mucha alegría ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!